Ayúdame a vivir en tu voluntad Siempre caminar donde me quieras llevar Depender de ti y de nadie más Yo solo quiero estar en tu perfecto plan Guíame, dirígeme, mi vida en tus manos te entregaré Muéstrame, enséñame más como tú yo quiero ser Lléname, tócame, para tu gloria úsame Guíame, dirígeme, mi vida en tus manos te entregaré Muéstrame, enséñame más como tú yo quiero ser Lléname, tócame, para tu gloria úsame Ayúdame a vivir en tu voluntad Siempre caminar donde me quieras llevar Depender de ti y de nadie más Yo solo quiero estar en tu perfecto plan Guíame, dirígeme, mi vida en tus manos te entregaré Muéstrame, muéstrame, enséñame más como tú yo quiero ser Lléname, tócame, para tu gloria úsame Guíame, dirígeme, mi vida en tus manos te entregaré Muéstrame, enséñame más como tú yo quiero ser Lléname, tócame, para tu gloria úsame Lléname, tócame, para tu gloria úsame Guíame, dirígeme, mi vida en tus manos te entregaré Muéstrame, enséñame más como tú yo quiero ser Lléname, tócame, para tu gloria úsame Lléname, tócame, tócame, tócame Sí, yéñame, tócame a pedirre Me grifo, lléname, tócame Sí, gafame, el día Tócame, tócame, tócame Gracias por ver el video.